Número 2 2 2 i i i i i Hasta que le estuve a una lado. Ya acabo la cuesta, ya. Vamos a pensar en el ánforo. ¿Qué es? Es que el ánforo viene en la bahía. Ah. ¿Te guardo? También. Lo guarden, mezclarlo con... Tiene un poquito ahí, ¿no? Tiene un poquito ahí. Tiene un poquito ahí. No, no, no. No, 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 no. Este es bueno. Este es bueno. Es rico, ¿eh? Muchas gracias. Está el río ahí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. Vamos, vamos, compañero. Gracias. Están vivísimas. Veniendo por aquí también, la misma vara. Sí. Me quedo de otro lado. Están vivísimos, bajando aquí. No. Por lo menos venía el parque, pero venía bien. Sí, ahí viene el parque. Sí, pero bueno, no el parque. Sí, a llamarle el parque, pero no quedan. No, es que no traje como para... Estos que están pegando y no están. No, exacto, no. Eso es lo que yo sabía. Por eso sinto una que estaba en una barrera del lugar... Sí. ¿Ya? ¿Qué haces aquí? No está huel de aquí. A ver, no todo lo que está guiando. No puedas ver la generalidad, no. No, no hay algo. No te es behöver. No te lo理as. No te dejo. 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 Yo no te dejo. No te dejo. No te dejo. No te dejo. Votos por la prensa, ¿no? Hay que no salga. Suba, suba, suba para que tome esa. Dele, ma, ahorita, ahorita que viene. Bueno, vale que no hay de vivir. Ma, debería sacar un diama a ustedes y venir a que sean en moto, ma. ¿Tiene moto? Usted tiene moto, ¿verdad todavía? Ma, usted con moto, ¿cómo no va a venir a hacer el trillo, ma? Escucha, que te lo consiga a los compañeros, ah. Ma, hay moto, ma. Usted sabe, ma, hay moto. Claro, la la, todo ese tiene y usted viene. Ah, ese en la trillo. Ese ya es del... Que es raro, sí, totalmente diferente. Que uno echó por aquel lado y... Ah, que totalmente, sí, se le echó por Oshakara. Claro, el camino no llueva aquí. Ah, ma, aquí... Ma, ¿nosotros nos lluvia allá arriba? No, ma. Ma, vean, nosotros... Esa siempre la hacemos. Salimos de Cartago, a las seis. Ese día andábamos como siete, ma. Y empezamos a darle. Ma, y no sé qué fue la vara. Que nos metió esa vara más derecha, ma. Ma, nosotros salimos. ¿Ah? La foto. Ustedes son hermanillos, ¿sí, ma? No, seguro es vara. No, 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 no. Ya está como 44 grados. Se asusto. 23 grados según él, mu. Mala. Lo primero es para ver es que, lo que nos crean que llegábamos. Ya lo echó la basura, no, 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 no. Él no es donde. Al que sea aquí... Al que sea aquí, viene uno y respira aire diferente, aquí. Pobre tío, no se aburren. Tiene más pie, ¿no? Les queda tarea a ustedes sin ir en la moto, más, el cariño ya estaría abajo, más, bien la oficia. No, me tiró, me tiró a ustedes. ¿Para qué? No, pero a veces al trillo que no sale caminando. Ya, ya, ya se nos llamó abajo. Era abajo abajo. Era un roco ahí. ¿Cómo crees que es semillazo? Para allá no hay trillo, man. Los vaquianos nos pueden perder. Nos bichan más, ¿no? Y la hora es bajar para que vean, ¿no? Sí. Vamos, ya, vamos. Para bajar inyectadiciones para que nos crean. Sí. No, a quién era bajar para bien, ¿no? No, a quién era bajar para que vean los que bajen la cleta, montado. Nosotros, mamá, dices que bajemos ahí. Más que escolar, ya te, dentro de diez minutos nada más. Nada más. Ya me la hago el pajarito Y yo le aplaudimos Yo voy a bajar, para subir a pie, ¿qué va? No pasa nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.